Esto es 5 en 5, 5 preguntas en 5 minutos en Clarín Web TV. Hoy nuestro invitado, Mario Negri, diputado nacional. Gracias Negri por acompañarnos. Un gusto estar con vos. Mario Negri es el presidente del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, esto es el bloque oficialista, nada menos, una figura clave para el funcionamiento del Congreso. Entre Riano de Nogoyá, aunque todos creen que es cordobés, no es. Es Entre Riano de Nogoyá, ahí nació, se crió, se fue a estudiar a Abogacía Córdoba y ahí ya no volvió. Se recibió de abogado en 1979 y en el 83 con la vuelta a la democracia, militante radical desde la universidad, les decía, en 1983 con el regreso a la democracia, Mario Negri fue elegido diputado provincial en Córdoba. Después fue vicegobernador entre 1987 y 1991 y desde el 93 para acá, con algunos intervalos, ha sumado 17 años como diputado nacional y le quedan 3 más de mandato. Así que del tema parlamentario salve un ratito. Le decíamos, hoy dirige el bloqueo, preside el bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados. ¿Está bien la presentación? ¿Qué me olvidé? Sí, no. Nogoyá y Lucas, que es mi pueblo al lado, te digo porque te miran todo, está al lado. Pero es departamento de Nogoyá. Sí, es departamento de Nogoyá. Ah, está bien dicho. Si dije Nogoyá no me equivoqué del todo. Los pagos de los Laferriere, de los Contín, de todo eso. Bueno, mucho radical por ese lado. ¿Son todos radicales? Sí, no sé si es bueno o es malo. Acá vamos a hacer 5 preguntas en 5 minutos. ¿Usted está listo? Sí. Bueno, vamos a ir con la primera, si Dios quiere. A ver, en 1988, siendo usted vicegobernador, tuvo un accidente muy feo, ¿no? Se les cayó abajo, se les vino abajo el helicóptero de la gobernación, hubo 3 muertos, usted sufrió, por lo que he visto, 39 fracturas. Sí, efectivamente. ¿Fue más difícil recuperarse de ese trauma o salvando la distancia? ¿Fue más difícil pasar este año de transición en el Congreso siendo oficialista y sin mayoría? Fue hace muchos años, pero en aquel momento, después del accidente, como yo estaba en el gobierno y estaba enyesado, pasaba el tiempo y al todo me decían que estaba muy bien. Después perdí un interno, me fui a la calle y me decían, che, es hora que te cuides. Esa es la idea de la sensación cuando te ven en el poder, pero es muy fácil. Lo que me di cuenta a medida que pasaron los años es que no sos imprescindible y que las mismas cosas que las miraba de una manera, las miras de otra después. Eso también me sirvió a la política. Nadie es imprescindible. ¿Y este año, decíamos? Y este año también me permitió la madurez ver las cosas de otra manera y otra dimensión. Creo que ni hay eternidad ni nadie es dueño de la verdad. Pregunta número dos. ¿El radicalismo está cómodo con Macri, presidente? Se lo pregunto en términos ideológicos y en términos funcionales. De afuera parece que a veces muy cómodos no están los radicales. El radicalismo hizo una enorme contribución que no la puedo medir en cantidad ni en peso. Evitó que siguiera la Argentina que teníamos antes y quedó demostrado con el resultado electoral. La proporción no sé. Tenemos claro y no me asombró que nosotros no tenemos la conducción del gobierno. Hay radicales en el gobierno. En el parlamento sí hemos hecho una enorme contribución. Sin nosotros juntos, porque la sociedad atomizó a toda la política en el parlamento. Nadie tenía mayoría y Cambiemos es minoría. El gobierno tiene que comprender, así como comprendió este año, el valor de lo que significa Cambiemos, pero el valor de lo que significa la gobernabilidad. La gobernabilidad no la da solo la oposición. La da también los que llegan junto al gobierno y se dan cuenta que todos se necesitan. Pregunta número tres. Me gustaría ampliar un poco de la comodidad o la incomodidad del radicalismo. Usted que es un radical de pibe. No, no, no. Me refiero a esto. Discúlpeme. Sí. ¿El radicalismo está cómodo con el poder? ¿O vive el poder a veces como una obligación transitoria e incómoda? Se dice en la historia, no sé, los cuentos, los bares, que al radicalismo le incomoda el poder. Yo creo que si no hay un concepto claro del poder, obviamente que no se puede gobernar. Ahora también hay que tener valores, que es lo único que permanece en el tiempo. A vos te pueden derrotar, podés perder, pero lo que hay inmanente son los valores. Por eso no es un problema de viejo o nuevo. El radicalismo subsiste por los valores, no por las elecciones que ganó. Pregunta número cuatro. Radical, pero radical, radical. Pregunta número cuatro. Está muy bien y se lo digo. Esta parte se la di en términos elogiosos. Ahora otra que no, pero esta es como un elogio. Permítame. Pregunta número cuatro. ¿Usted está entre quienes creen que el presidente a veces se encierra demasiado en Olivo, en la Casa de Gobierno, escuchando solamente a su equipo de asesores más directos? Yo creo que hace más política de lo que todos piensan. El presidente. Sí, después podemos tener un juicio si estoy de acuerdo en todo o no. Pero yo no participo de la intimidad del presidente y no me enoja, obviamente. Pero tengo la impresión que transcurrimos el primer año. ¿Y todos los días son distintos? Bueno, el segundo año va a ser más distinto, no solo por lo electoral. Y yo lo que haría es un repaso. Faltan dos días para que termine el año. Pero deberíamos juntarnos y hacer un balance. Poner los palotes de lo bueno y los palotes donde nos equivocamos. Si acertamos ahí, a lo mejor cambiemos. En vez de andar buscando mucho afuera, se fortalece adentro. Esto viene a cuento de la quinta pregunta que estaba preparada y no tenía que ver, pero veníamos. La parábola venía para este lado. Se debatió mucho desde el PRO, lo ha dicho Emilio Monzuel, presidente de la Cámara de Diputados, dentro del cambiemos de los radicales. Amigo mío. Han hecho una dupla bastante eficaz este año. Se debatió mucho sobre si es necesario ampliar la base de cambiemos, atrayendo, sumando a sectores y a dirigentes peronistas. ¿Usted cómo ve esto? La enorme debilidad del gobierno siempre necesita más en una transición y siendo minoría, ampliar su base de sustentación, que tiene dos caminos. Acertarle en el gobierno y no errarle, porque esa es la sustentabilidad de la gente. Y en segundo lugar, no tener prejuicio en ampliar. Pero hay barreras éticas. No se trata de cualquiera. Hay que ver cuál fue el grado de compromiso con el pasado. No porque nosotros seamos puros, pero si tiene que ver con la corrupción, si tiene que ver con el modelo del kirchnerismo, tiene poco espacio para que yo, por lo menos, me sienta cómodo tratando de cambiar la Argentina. 4 minutos 37.18, se detuvo el reloj. Notable, ¿eh? Muy bien. Entró y como no le sonó la chicharra negra y muchas gracias, se lleva el premio, premio. Usted sabe que es el premio, premio y el premio que parece que ha sido usted. Conozco. Y por eso habla tal vez medio acelerado, pero... Pero está muy bien, le agradezco mucho. No. El premio es este, ¿eh? Ah. La pizzerita, puntero láser y linterna. Muchísimas gracias. Y además, de decirte mucha suerte y la originalidad, es que los argentinos siempre piensen que lo de atrás fue peor, que puede ser mejor lo que viene por delante. Ojalá que sí sea, ¿eh? Gracias, Negrí. Gracias a ustedes. Esto fue 5 en 5 en Clarín Web TV.